Hablemos claro, el señor Jaime Yoshiyama, un hombre clave del entorno de Keiko Fujimori ha sostenido desde los Estados Unidos que el dinero, si pues, que había dinero que ingresó a la campaña y que le dio a su sobrino para que lo introdujera en la campaña pero que no era de Odebrecht, sino era el empresario Juan Rasmus, un empresario que pasó parte de su vida en el Perú pero la mayor parte de ella en Chile y desde ahí fue un exitoso magnate en todo el continente y lo que él pretende es que creamos que esta versión sea cierta, es decir, que se acaba de acordar o en todo caso acaba de decidir que como el señor ya murió, el compromiso de mantener el secreto ya no tiene vigencia entonces nos va a contar la historia y no se la cree ni él mismo y además termina siendo un arma de doble filo porque lo que yo creo que es altamente probable es que hayan ocurrido las dos cosas es decir, que Jaime Yoshiyama en vez de salir de un problema se ha metido él y está metiendo a más gente en tremendos problemas ¿por qué? porque cada vez queda más claro que el dinero que entregó Odebrecht realmente fue entregado pero no sólo el de Odebrecht y no sólo el del señor Rasmus el fiscal José Domingo Pérez ha pedido interrogar a cerca de 500 personas que van desde los directivos de los medios de comunicación cuya publicidad fue contratada por la campaña electoral de Fuerza 2011 sino sobre una serie, ha pedido interrogar a una serie de directivos de las grandes empresas del país porque se presume que estas empresas y no sólo Odebrecht y no sólo Rasmus dieron dinero para la campaña de Keiko Fujimori y no sólo para la campaña de Keiko Fujimori es decir, que ha habido un sistema articulado en el Perú para que las grandes empresas aceiten las campañas de los candidatos que podían ganar las elecciones para luego obtener beneficios a partir de ese aporte a la campaña electoral comenzar el enganche de lo que iba a ser el proceso de gobierno de esta gente que como lo hemos repetido hasta el cansancio, no importa un comino que dijeran en las elecciones en las elecciones se dan discursos para engañar a la gente porque los compromisos no se están haciendo con los ciudadanos que te están mirando se están haciendo con lo que te están dando el billete porque así han funcionado las cosas entonces la interrogante, que también es absolutamente legítima es que todo indica que la caja 2 no sólo la tenía Odebrecht porque un momentito, si hay una empresa importante en el Perú que saca dinero de su caja, lo entrega en efectivo, no lo declara ¿no es cierto? ese dinero en efectivo es incorporado con procedimientos irregulares a la campaña ¿cómo hacen para sacar el dinero? ¿en qué rubro está en sus contabilidades? ¿saqué medio palo para dárselo a Keiko Fujimori? ¿cómo lo ponen? tienen que falsear documentos ¿no es cierto? tienen que violar la ley para hacerlo la ley de sociedades mercantiles ¿o no? tienen que burlar a la ciudad para hacerlo ¿o no? entonces, ¿había o no había caja 2? no en Odebrecht en todas las empresas que aportaron a las campañas electorales no sólo de Keiko Fujimori eso es lo que hay que investigar ahora y no les ha hecho ningún favor el señor Jaime Yoshiyama los ha metido a todos en un tremendo problema ¿no es un entsprechend rápida?